¿Quiénes eran los pueblos indígenas cocas de Jalisco? El primer estudio extenso de ellos fue publicado por Caroline Baus de Citrom en su libro, Tecohesas y Cocas, en 1982. Según Citrom, vivían en la región sureste de Jalisco a lo largo de los lagos de Chapala, Cajititlán, Atotonilco, San Marcos, Sacualco y Sayula. Habitaron varios pueblos actuales como Chapala, Ajijic, Atotonilco, Jocotepec, Donalán y la ciudad natal de mi familia, Mezcala. No está claro cómo se llamaban, pero sabemos que así los llamaban los purépechas, según el Relación Geográfica de Cuitseo, escrito en 1579. Las comunidades purépechas de Cuitseo los conocían como los cochaechas. Coca era el término utilizado para referirse a los objetos de cerámica que trabajaban los cocas. La relación geográfica de Poncitrán y Cuitseo, registrada en 1586, también señala que su idioma se conocía como coca. Aunque algunos etnohistoriadores informan que el idioma de los cocas no ha sobrevivido hasta el día de hoy, hay algunos lugareños en la cuenca del lago de Chapala que afirman que su gente todavía habla el idioma tradicional. Existen evidencias que sugiere que probablemente fue una lengua oto-azteca. Los cronistas españoles registraron varias palabras en la lengua coca que eran similares al náhuatl. Los estudios de Citrom también indican que los cocas convivían con otros grupos indígenas que hablaban diferentes idiomas, como mazoral, cascán, tiam, cochin, náhuatl, tamaculteca, purépecha, cayulteca, capoteca y xilotancinco. Los pequeños objetos de cerámica hechas por los cocas de Jalisco se han encontrado a lo largo del lago de Chapala. Según Frederick Starr, se cree que estas hojitas pueden haber sido arrojadas al lago para rituales, pero algunas también pueden haber sido juguetes para niños o herramientas en miniatura, pero no lo sabemos con certeza. Algunos lugareños creen que pueden haber sido utilizados en rituales de derramiento de sangre, en los que la gente se sacaba sangre de los oídos y la vertían en mini hollitas como ofrenda a las deidades del agua. Parece que las ofrendas de sangre son una explicación probable. En 1540, el cronista franciscano Antonio Teo, que vivió como misionero en la región de Jalisco, escribió que, Por supuesto, el sesgo de Fray Antonio Teo es obvio cuando afirma que creía que adoraban al diablo. Pero debemos recordar que los frailes franciscanos del siglo XVI interpretaron todas las creencias espirituales indígenas como adoración al diablo. Según Teo, los franciscanos ordenaron a los nativos del lago de Chapala que destruyeran las estatuas que veneraban a sus deidades, simplemente porque ellos lo consideraban como diabólicos. A pesar de los perjuicios cristianos de Teo, su libro, Crónica miscelánea de la sancta provincia de Jalisco, aún brinda información valiosa sobre las historias orales transmitidas por los cocas de Jalisco en la época prehispánica. Por ejemplo, nos enteramos que el lago de Chapala, entonces conocido como Chapalac, recibió el nombre de un jefe, conocido como Chapa, quien fundó la ciudad que hoy se conoce como Chapala. La cuenta de Teo insinúa que Chapala pudo haber sido considerada como un capital de los cocas. Fue establecido por personas que emigraron de Poncitrán, que también era territorio coca. También nos enteramos que los cocas hicieron alianzas con sus vecinos, los tecuejes, para luchar contra los ejércitos purépechas que en algún momento los conquistaron, pero en algún momento antes de la conquista española, los cocas ya no estaban bajo el control de los purépechas.